¡Hey! Mira aquí llegó, llegó la reina del face ¡Esa! Uno, dos y tres, y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión, llegando al corazón Cuatro, cinco, seis, y has cambiado tu manera de ser Ahora veces no soy nada para ti, me vas a enloquecer Sabes, 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 tú bien sabes que te quiero con pasión Es por eso que jugando con mi amor, no pides más después Siento ganas y mesas de tu boquita a besar Y a perderme muy adentro de tu ser, y vuelves a jodar Uno, dos y tres, y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión, llegando al corazón Cuatro, cinco, seis, y has cambiado tu manera de ser Ahora dices no soy nada para ti, me vas a enloquecer Uno, dos y tres, y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión, llegando al corazón Cuatro, cinco, seis, y has cambiado tu manera de ser Ahora veces no soy nada para ti, me vas a enloquecer Sabes, 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 tú bien sabes que te quiero con pasión Es por eso que jugando con mi amor, no pides más después Siento ganas y mesas de tu boquita a besar Y a perderme muy adentro de tu ser, y vuelves a jodar Uno, dos y tres, y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión, llegando al corazón Cuatro, cinco, seis, y has cambiado tu manera de ser Ahora dices no soy nada para ti, me vas a enloquecer ¡Hey!